Cuando voy para tu barrio, cuánta pulga, cuánta chinche Cuánta nata con un perro que le falta a su goza Esas pulgas y esas chinches las dejaste en tus visitas Y ese perro que te ladra es tan solo tu papá Pa' las pulgas y las chinches traigo polvos venenosos Pa'l perrito que te cuida traigo bofe y mi puña Si te faltan pantalones yo te presto mis enagua Ya no formes tus berrinches que muy bien te quedarán Pantalones no me faltan, hace tiempo lo supiste Ahora préstame a tu hermana pa' llevármela a pasear Habladores de tu clase los encuentro en la basura A mi hermana no la metas en tu trompa de animal No te pases de la raya hija de la mala vida Y aparecen guacamayas con tu modo de gritar Guacamaya de las esquinas porque tu ni a pato llega Eres la ramo y cochina que antes fue mi delantal ¡Gracias!